Sola, finalmente sola, al caer la noche solo cuento yo desde mucho tiempo arrepintiendo un sueño de huevos prohibidos de escondido amor Acompañada y sola sigo en este mundo donde más me hundo donde te perdí, donde las promesas con la riqueza llenar la comprensa en parte de ti Sola, finalmente sola, hoy es un gran amor, mañana es nada Sola, ahora me voy a casa, y sola te voy a darme sin saber que no es nada Sola, es de tanta gente que viene a morarme nuevamente Sola, como tantas veces, y sola hasta que un tiempo del amor regrese Sola, en un mar profundo, manteniendo el rostro de mi soledad Sola, en un mar profundo, manteniendo el rostro de mi soledad Sola, finalmente sola, hoy es un gran amor, mañana es nada Sola, ahora me voy a casa, y sola te voy a darme sin saber que no es nada ni saber que no es nada Sola, en un mar profundo, manteniendo el rostro de mi soledad Ni el及bimento de alarme nuevamente Sola, como tantas veces, y sola hasta que un tiempo del amor regrese Regresé, sola, en la santidad, y sola hasta un tiempo de amor. Regresé. ¡Bravo!